A las autoridades competentes y a la opinión pública, posicionamiento empresarial. La iniciativa privada de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas condena de forma enérgica el atentado perpetrado contra la vida de la periodista Susana Mendoza Carreño y exige a las autoridades, ejerzan su competencia al máximo para el esclarecimiento de los hechos con eficiencia, celeridad y justicia. El cobarde atentado expone el clima de inseguridad que permea al país y que de forma contundente rechazamos, se instaure en nuestra región. Y en torno a Susana Mendoza Carreño nos unimos y solidarizamos en el clamor de la sociedad civil, el gremio de periodistas y el sector académico para que sin retardo se sigan las investigaciones y se aplique todo el peso de la ley a los culpables de la grave e inhumana agresión. Atentamente por la seguridad, la justicia y la paz social. Bueno pues aquí el posicionamiento empresarial.